Hoy vamos a hablar de Gaurgura, la vtuber tiburón, y de cómo la impaciencia de algunos puede acabar con el buen rollo de la comunidad. Vengo a vosotros un día más con noticias del mundo virtual, y sin más demora, empezamos. Mayor ZT2 ¿Qué tal queridos kouhais? Bienvenidos a Mayor ZT2, vuestro canal de manga, anime y cultura japonesa en español. Soy Mayor ZT, vuestro senpai, y estamos de vuelta con temática de vtubers, con las últimas noticias, y con esto realmente unas informaciones que me gustaría haberos compartido ayer mismo. Pero bueno, no me encontraba en disposición de poder daros un segundo vídeo porque estaba ocupado con mis otros canales, desde Mundo Warhammer con nuevo contenido de Necromunda, y también desde Battlefront SP, mi canal de Star Wars, porque había salido el nuevo tráiler, el tráiler de la segunda temporada del Mandaloriano, esa serie de Star Wars. Guapísimo, ya tenéis reacción. De hecho, os la voy a dejar abajo en la descripción, por si os interesa. Bueno, centrándonos en el punto, os había comentado que había surgido una polémica con Gaurgura, una de las nuevas chicas de Hololive English. Sabéis que Hololive es un gran grupo de vtubers, en principio pues japonés y demás, pero han sacado su versión inglesa con cinco nuevas chicas. Una de estas es un personaje centrado en la idea de lo que es un tiburón, ¿no? Imaginaos un tiburón milenario como parte de la sección de esta temática de Hololive, porque estas cinco nuevas chicas están centradas en mitos y un poco en tener ese halo de misterio. Bueno, antes de nada me gustaría comentar que Gaurgura lleva apenas tres días en directo, lleva como cuatro vídeos en total dentro de su canal de YouTube, y tiene ya 272.000 suscriptores. Una auténtica burrada, o sea que le va bien y podemos estar contentos, ¿no? A ver, en cierto modo ya se nota que Hololive ejerce de bola de nieve y cada nueva generación sale como que mucho más fácilmente potenciada y demás. Es brutal. Y además, bueno, nos debemos de parar a pensar también en la posibilidad de que Hololive English incluso llegue más lejos que el Hololive que conocemos hasta el momento. Porque, claro, al final el espectro de posibles espectadores y demás aumenta muchísimo cuando estás hablando en inglés en lugar de en japonés. Pero vaya, el caso es que esta chica, a pesar de todo el éxito, de toda la atención en Reddit y del crecimiento en YouTube, pues con su segundo directo causó un poco de revuelo. Y al final es un poco lo mismo de siempre, no realmente por algo que haya hecho ella en plan mal, sino por la respuesta de un segmento de su público que no se ha comportado como debería. Entonces, vamos a aprender de esto, vamos a ver qué es lo que ha sucedido. La chica en cuestión estaba jugando Man Eater, un juego en el que tú te metes en la piel, en el papel de un tiburón. Lo cual le viene genial a ella porque es la chica tiburón. Entonces, el meme se sacaba fácil y ha sido algo ampliamente recortado y comentado y demás. Pues esa es la tontería, era el juego clave para ella. Esto estaba clarísimo, ¿no? Entonces, viene esa parte bien, pero resulta que tampoco era como que muy pro jugando el juego. Y había gente protestando porque la chica no sabía jugar o tardaba demasiado en hacer las cosas o como que no seguía las misiones y no avanzaba en el juego. Este había sido al final el problema. Esto es lo que se discutió acerca de ella en el momento y luego ya acerca de su público tiempo después como respuesta. Esto tiene un nombre, de hecho, en inglés. Es conocido en la comunidad de videojuegos a nivel internacional, ¿no? Es Backseat Gaming. El jugar desde el asiento de atrás. Decirle al streamer en todo momento o a tu colega o lo que sea lo que tiene que hacer, lo que está haciendo mal, lo que debería de hacer a continuación y demás. Sin dejar que al final, pues todo fluya con cierta naturalidad y dejando que el que, en cierto modo, tiene la atención en ese momento, pues juegue a gusto. Hay gente que no entiende cuándo a lo mejor puede estar ayudando y cuándo a lo mejor está pasando a molestar y a tocar los huevos en mitad del directo con tanto consejito. De hecho, yo me he encontrado con esta situación muchas de las veces y a veces incluso en algún momento he llegado a recibir consejos que a lo mejor ya sabía perfectamente conociendo el juego mejor que la persona que pretendía, digamos, ayudar o demostrar que sabía más, ¿no? Y demás, con lo que al final lo que está haciendo realmente es molestar y distraer de esa sensación de entretenimiento y de espontaneidad, ese disfrute que tiene a lo mejor el streamer con el propio juego. Además, en el caso concreto de tener a una VTuber con nosotros, el delito me da la sensación de que es todavía mayor porque tienes todavía un valor añadido que va mucho más allá del propio juego. Tienes a lo que es una Seiju interpretando un personaje con cierto trabajo en la voz y demás, o sea, hay algo más allá del propio juego y de que te guste, sencillamente o no, la personalidad del que está jugando, ¿no? O sea, hay más cosas que entretienen más allá del cómo está jugando ella. Y además, es que al final es mucho más sencillo que andar comentando todos estos detalles o sensaciones. Si un YouTuber, si un VTuber, si un streamer necesita ayuda, piensa que necesita ayuda, ya saldrá al chat a preguntar él. Siempre y cuando, bueno, el ego se lo permita, ¿no? O sea, yo lo hago a veces, a veces cuando tengo alguna duda y demás sobre quizás algún juego que sea más nuevo o dentro del cual yo no sepa tanto, pues no me importa preguntar. Pero en ese caso ya lo hago yo, no hace falta que el chat esté acosando a preguntas y básicamente jodiendo a la experiencia general de lo que en principio puede ser un juego que no conozca al completo pero con el que me esté perfectamente divirtiendo, ¿no? En fin, por cerrar un poco el tema, os comentaría que esto es un caso, es una cuestión muy estúpida, muy tonta. O sea, realmente no es como que muy importante, pero siempre es como que muy engorrosa también. Entonces merece la pena intentar ponerle algún coto o, yo que sé, desarrollar alguna solución, ¿no? Y me da que Gaurgur ha sido especialmente inteligente con todo esto porque después de este stream ha ido por dos sendas distintas que le convienen bastante, ¿no? Y vamos a analizarlo a continuación. Por un lado se ha puesto a jugar juegos rítmicos, en plan de música y demás, cosa que supuestamente es su especialidad. Y por otro lado se ha puesto a jugar algún juego un poco más de broma. Y esto es precisamente el punto al que quería llegar con todo este vídeo. Y es que cuando tú eres un youtuber y te quieres dedicar a disfrutar con un juego, tienes dos opciones. O te vas a un juego que controles muchísimo, en mi caso, pues yo que sé, me dedico mucho a jugar Age of Empires 3 y la gente se siente cómoda con el juego a pesar de ser competitivo con mis gameplays y demás. Y por otro lado, por ejemplo, juego Totally Accurate Battle Simulator, que es sencillamente una chorrada porque estás más pendiente de lo que son las risas, las físicas y un poco lo loco del juego porque precisamente no es para nada competitivo. Y es que me hace mucha gracia porque Gaur Gura está al final encontrando esos juegos que yo mismo encontré para cumplir con ese objetivo, ¿no? Buscar un juego que sencillamente fuese alegre, fuese divertido, pero no necesitase ninguna clase de skill. O sea, que a la gente le encantase verlo y casi que si lo juegas peor, pues es mejor todavía para el público porque se ríe más y se divierte más, ¿no? Eso es Totally Accurate Battle Simulator y ella misma precisamente ha llegado hasta ese juego. Entonces, en cierto modo, siento que ha conectado con mi forma de pensar desde un punto de vista más youtuberil, ¿no? En fin, si queréis ver mis contenidos al respecto de esto mismo, podéis buscar Totally Accurate Battle Simulator Mayor Z o podéis iros a mi canal de videojuegos que es Mayor ZT Gaming. Abajo en la descripción os dejaré este mismo espacio y también el canal de Gaur Gura por si todavía no lo habíais visto. Son solo cuatro vídeos lo que tiene a estas alturas, pero ya digo, me parece que ha sido bastante inteligente a la hora de corregir su selección de juegos. A lo mejor tenía que pasar por el juego del tiburón, por Man Eater al principio para sacar el meme fácil, pero desde luego creo que se ha establecido, se ha asentado bastante bien, al menos con lo que vemos que está jugando en estos días. O sea, le viene bastante bien, creo que se ha zafado bastante bien, ha solucionado perfectamente lo que ha sido esta mini polémica que estaba por, bueno, preocuparnos un poco. Han surgido, por cierto, más cosas acerca de Gaur Gura, pero ya son temas distintos que comentaré en nuevos vídeos. Suscríbete si no lo estabas y métele un buen pedazo de like si te ha gustado. Coméntame, ¿qué te ha parecido esta cuestión? Es un poquito más light que lo que estamos comentando estos últimos días, pero igualmente me parece bastante interesante. Un abrazo, gente, Kouhais, nos vemos en la próxima. ¡Gii-ha!